Habitantes de Amapas se manifestaron la mañana de este jueves en la calle Santa Bárbara, aquella que el pasado mes de agosto se perdió con el derrumbe hacia la playa, a consecuencia de los trabajos que se realizaban en Villa Serena, pero tampoco han sido informados de los avances. Viviana Testón, integrante de la Asociación de Vecinos de la Colonia Amapas AC, da a conocer por menores. Desde entonces la calle ha estado incomunicada, el tramo que se deslavó, están haciendo algunas labores, pero los vecinos no tienen conocimiento de qué es lo que se está haciendo o cómo se está haciendo. Pedimos a la autoridad que nos permita participar del plan que se tiene con respecto a la calle. Aunado a esto, la calle Santa Bárbara ha sido afectada desde hace mucho tiempo por los nuevos constructores que han llegado a la zona. En este sentido, dijo que la calle no está preparada para la carga pesada de camiones de material, para la construcción de los edificios. La calle estaba hecha de piedra y hoy es pura terracería. Lo que queremos los vecinos es que se reconstruya la calle, las condiciones que debería de estar y que se reabra el tramo que está afectado. Una vez que se hayan hecho los trabajos correctos, que suponemos debería de incluir una barra de contención para evitar que vuelva a suceder algo así, además de las propiedades aledañas que están afectadas. La residente de la zona aseguró que existe preocupación porque no hay supervisión real sin que la autoridad esté presente. Lo que queremos señalar es básicamente eso, que nos preocupa mucho cómo están haciéndolos las obras sin que haya una supervisión real de la autoridad. Todo lo está haciendo directamente el constructor que afectó la calle en primer lugar. Sí entendemos que él es el que debe de solventar los gastos, pero sí es importante que la autoridad esté presente en cómo se están haciendo y que también le permiten a los vecinos saber exactamente cuál es el plan al respecto. Cabe mencionar que también exigen al presidente municipal retomar las acciones para contar con su calle lo más pronto posible y también reestablecer los servicios de agua, drenaje, luz, para que la calle esté en estado óptimo, además de pedir que se controle el paso vehicular y se hagan estudios geológicos en Amapas para su prevención. Los vecinos piden estar informados de las acciones que se realizan. Para Señala Informativa, Noemí Zamora Reynoso.